buen día amigos y amigas de asadón de palo el día de hoy les queremos mostrar un vídeo en el que supuestamente la rompió josé torres en el ok corral de alabama algo que podrán notar aquí es lo que les dijimos ya varias veces y es que los lugares acreditados sirven para crear en la gente falsas percepciones de éxito esto es asadón de palo continuando con el avance de la gira molera producto de un promotor importante que ha decidido apoyar al gran artista de la sopa de caracol el día de ayer tuvo su más reciente presentación en el ok corral de alabama como era de esperarse los amantes del pequeño aconpejado salieron a publicar un vídeo desde un punto de vista donde es posible percibir una cantidad considerable de personas como podemos notar hay una afluencia rescatable que se percibe desde este punto donde se está realizando esta grabación y claro antes de recibir al inmaculado cantante estilo firulay lo mejor es entrar con el eterno éxito que se ejecuta por lo menos cuatro veces por presentación es decir la canción que robó y el mismo se auto adjudicó nos referimos al tema de contigo podemos ver en este vídeo que se encuentran las personas con su celular tratando de obtener grabaciones del show que pertenece al grandísimo productor de espectáculos y de entretenimiento el power ranger de apatzingán y es en este vídeo donde de forma estratégica puede notarse una buena cantidad de público que aparentemente llegó para presenciar emotivamente como brinca y gira en su escenario en su territorio y en su mundo la diva del acordeón también pudimos notar que realmente aunque se ven varios celulares obteniendo imagen no se ha subido nada realmente interesante hasta el momento aunque bueno no es que estemos esperando algo interesante más bien más vídeos con diversos ámbulos que aporten mayor información y qué les parece si para comenzar a mostrarles pruebas de lo que les decíamos al inicio del vídeo echamos un primer vistazo a la taquilla del lugar decía el pie de este vídeo que la fila se veía interminable ustedes qué opinan pero por fortuna siempre se cuenta con el historial de otros eventos que los mismos clubs publican para mostrar la cantidad de gente que asiste a sus diversos eventos esto que están viendo aquí es una fila de gente de hace algunas semanas para entrar al mismo lugar y como pueden ver esta fila es bastante más extensa que la que siempre tratan de vendernos para decir que los éxitos del molcajetito son verdaderos aquí se puede ver claramente como la fila de hace días tiene una mayor longitud y probablemente sea para ver a uno de esos grupos que el amigo de las cejas de azotador llama grupos locales ya saben esos que dice que no prometen nada de gente pero a qué nos referimos con centros de entretenimiento o nightclubs acreditados pues nos referimos a aquellos sitios a los que acude una cantidad importante de público sin importar la oferta musical que se dé en el lugar y que tampoco interesa a la gente el público simplemente acudirá a divertirse porque si cada fin de semana es decir ya sea que vaya el enanito dueño de los escenarios o vaya asadón musical la gente llegará a llenar el recinto este es el caso del hockey corral de alabama pues aunque no haya un grupo musical simplemente con el dj la gente arma un gran ambiente lo que les estamos mostrando en este momento son diferentes vídeos de varios eventos que se ha llevado a cabo en el lugar que venimos mencionando es fácil identificar que semana a semana evento a evento la cantidad de público que asiste para pasar un buen rato es bastante alta pero observen este vídeo en particular como pueden ver fue publicado por la cuenta oficial del club hace sólo unas horas y en él está etiquetado el nombre del junta botes pueden ver que mientras está la música grabada la cantidad de público es relativamente inferior o menor a otros eventos pues siendo sinceros no se puede apreciar la misma cantidad de personas que se acude en otras presentaciones o en otros bailes para ver a agrupaciones de buena reputación y un gran nivel musical eres amante del enanito refunfuñante y dudas de lo que te decimos pues mira esto en esta presentación se puede ver el lugar completamente abarrotado y la gente no sólo graba el show de esta agrupación aquí realmente lo disfrutan al bailar con música de calidad bien ejecutada y sobra decir que con un nivel ciertamente soñado por el representante de la gira molera aquí hay otro gran ejemplo de lo que les queremos mostrar sigue siendo el mismo que el corral y se observa nuevamente en este baile un lugar completamente lleno mientras que si regresamos para ver cómo va el baile del gran cantante de los trajes psicodélicos para llamar la atención vemos que simplemente el morbo se encuentra reunido al frente del escenario mientras tanto el resto del público aguarda sentado y esperando algo interesante que poder bailar o simplemente están esperando a que regrese el dj para disfrutar sabemos que el pequeño saltamontes desearía tener un éxito en pequeños lugares como el de energía y el de energía norte sin embargo la realidad es que aunque se la pase pidiéndole a su público que se forme para tomarse una foto con él la gira molera es sólo eso una simple y aburrida gira molera simple y aburrida gira molera y bien que piensan de esto amigas y amigos por favor no olviden suscribirse a nuestro canal recuerden que siempre les traemos información real basada en pruebas nuestra intención es tratar de retirar la venda del público que algunas veces es tratado de manipular creando percepciones falsas que sólo son producto de vídeos hechos a modo y editados para presentar algo que no existe te invitamos a reflexionar por lo pronto nos despedimos no olviden que ustedes nuestro querido público y nosotros servidores somos asadón de palo asadón de palo